Mi nombre es Javier Reyes Acuña, nacido aquí en este pueblo, en Arías, el 5 de marzo del 26. Y he estado toda la vida aquí, en el pueblo de Arías. Mis padres venían de Yaisa, se casaron y vinieron a vivir aquí. Él era chofer, y entonces se dedicó toda la vida aquí a trabajar de chofer. Transportes de aquí a Recife, en camiones mixtos. Estuve aquí hasta los 9 años. Después de los 9 años ya me fui a Recife a hacer el ingreso de bachiller. El primer año nada más, porque luego el instituto lo suprimieron en la época esa, que fue cuando el movimiento, y entonces ya después yo me dediqué a buscar una academia y a prepararme un poco, nada más, cultura general, mecanografía y esas cosas. El primer trabajo fue, me llamaron de una agencia que se llamaba, para la cooperativa, no era cooperativa, de la compra y venta de batatas y papas, la CREP. La CREP, entonces me nombraron a mí delegado de aquí de Arías. Y ahí estuve un par de años, me pagaban comisiones nada más. Después más tarde, pues ya conseguí entrar en el ayuntamiento de Arías, de auxiliar administrativo interino, porque en aquella época los ayuntamientos no tenían suficientes vocales para tener el pleno, ¿no? Entonces no me podían dar la propiedad. Me llamaron de la caja de ahorro de aquí de Recife. Primero empecé aquí como corresponsal de la caja de ahorro en Arías. Y trabajando simultáneamente con el ayuntamiento, porque era compatible, ¿no? Y luego ya el director de Recife me reclamó que fuera para Recife, porque le interesaba, ¿no? Y me di de baja del ayuntamiento, a pesar de mis pesares, porque eran ya unos años que estaban trabajando ahí. Y lo mejor que fue, irme para la caja de ahorro. Pagaban buenos sueldos, ¿no? Antes de irme para la caja de ahorro, estaba dedicado a la fotografía. Trabajaba en la fotografía aquí en mi casa, al ayuntamiento, y por las noches a trabajar en el laboratorio, que me preparé ahí un cuarto oscuro para hacer fotografía. Pues me dediqué a comisiones, representaciones de muchas casas, las fileres, en fin. Ya me mandé a la caja de ahorro y ahí continué hasta que me jubilé. Por los años 42, el 43, ya empecé como más bien profesional, ¿no? Compré unos librillos ahí para ir sacando algún detalle, ¿no? Pero poco lo usé para sacar los líquidos que tenía que prepararlo, todo, a base de específico que compraba en la farmacia. Tenía ya la medida en botellas de alitro, lo disolvía y ese era el revelador. Después el fijador, ese era más sencillo. Y lavado nada más. Encargué a un carpintero de magues que me hiciera un trípode, porque yo conseguí uno, pero ya estaba todo picado. Me hizo un trípode de madera. Más tarde compré uno metálico y ahora tengo dos o tres. Y nada, para hacer las fotos de galería tenía que hacer con trípode, ¿no? Porque lo hacía con exposición. Lo hacía aquí en esta galería, que me entraba la luz directa. No precisaba focos ni nada, sino con la luz directa ya era suficiente. Y hacía unas fotos estupendas. Y después más tarde flash, pero no, los flash los empleaba para la cosa de baile y festejos por ahí. En actos de baile y cosas de eso. Yo llegué a ir a trabajar a Recife, a Casa de Gabriel, porque no tenía medios aquí, que no había luz. Y en ese día el cuarto oscuro que tenía, que era fatal también, era el de cajones. Tenía una caseta de cajones. Claro, era empezando. Y entonces él con mucho gusto me facilitaba la casa para que yo fuera allí a revelar y hacer cosas. Después tuve que hacer una positivadora. Me la hizo un carpintero, un cajoncito de 40 centímetros, ¿sí? Compré los cristales merilados, cristal rojo, o sea, le ponía los bombillos y todo eso lo preparé yo. O sea, el carpintero me preparó la positivadora y era muy práctica. Las había, pero yo no las conocía todavía. Lo vi por el catálogo que tenía ahí, los libros y nada menos. La instalación la hice yo mismo. La instalación eléctrica adentro con sus interruptores para dar la luz blanca. Había que ingenuar todo porque no había medios para eso. Ya la gente me impulsó a que le hiciera fotografía porque no había fotógrafos aquí. Tuve que hacer fuerzas para que la gente tuviera la foto aquí porque hice hacer una foto de carnet a Recife. Le costaba un viaje, ¿no? Y entonces, pues nada, seguía así y todo el mundo venía. Había mucha necesidad de hacer fotografías de carnet para las cosas de seguro, de subsidio y tal. Y ahí empecé con la foto de carnet. Cuando el carnet de identidad hice toda la fotografía de Tinajo, la hice yo. Dos quinquenios, o sea que a los cinco años había que renovar el carnet. Entonces ya me trasladaba los domingos a Tinajo. Yo intenté de hacer unos carteles para que la gente no perdiera mucho tiempo. Hice unos carteles anunciando la hora en los distintos lugares, ¿no? Y ahí, pues se concentraban ellos. Yo estaba desde por la mañana, desde las nueve de la mañana hasta oscurecer, hasta que ya no había luz. Era una fiesta. Todo el mundo engalanado con sus corbatas, las mujeres guapas, porque eran los domingos cuando yo aprovechaba esa faena, ¿no? Y después al mediodía, pues, me quedaba por ahí a comer con mi mujer, los niños, mi sobrina, que me ayudaba. Llevaba una lista, una libreta y anotaba a todo el mundo y le daba un comprobante. Pues yo tenía unos talonarios, Fotorreyes, tenía unos talonarios numerados. Entonces, la matriz tenía yo ya el nombre y después el que venía a recoger la fotografía. Pero, bueno, eso lo hacíamos ya después. La entrega la hacíamos en común, porque había allí en Tinajo un amigo mío que estaba trabajando también como auxiliar administrativo. Y entonces las fotos se las mandaba yo ahí y las entregaba, como ya yo les mandaba los nombres. Se hacían fotos por las fiestas y eso, por ejemplo, en La Graciosa y en el pueblo, todo el municipio. Se hacían fotos de bailes, de bodas. Venía gobernadores civiles o el obispo, lo que quiere ser. Tengo fotografías de todo eso. Cuando vino Franco, lo retraté en un hospital insular, cuando se inauguró el hospital insular en Arrecife, el año 50. Le hice yo las fotos allí a toda la comitiva. Yo me acerqué allí cerca a tres metros, por lo menos, de donde estaba la comitiva. Todos los jefes y tal, bajando por las calinatas del hospital, le hice las fotos de bodas. Esas sí eran un encargo ya. Después ya las ampliaba. Esas de bodas, pues ya se hacían fotos mejores. Porque en general las fotos de baile y eso las hacíamos en 6x9, que eran los más económicos. Eran tres pesetas. Bueno, en las bodas, pues, a la vez que retratabas, comías dulces también. Y te echaban una copita, porque, claro, era todo en armonía con las familias ahí. Yo tenía relación con todo el pueblo y no había problemas. Además, me invitaban. Aquí se nos dio un caso de... Yo salía siempre con el cura. El cura me avisaba, porque yo tenía un coche y el cura no tenía coche. Cuando tenía que ir a un barrio, a Magues o a Ye o tal, me invitaban. Y, mira, vamos a ir a la boda tal. Pues yo ya iba preparado con todos los elementos para la fotografía. Y tocó la coincidencia que un día tenía que hacer dos bodas. Una en Ye y otra en Magues. Y nada, pues el cura se fue también a la... O lo invitaban. Al cura lo invitaban después de la ceremonia. Vamos para la casa. Y el cura se fue para allá a charlar con la gente y tal. Y se olvidaba de que tenía otra boda más en Magues. Cuando llegué, chacho, mira que tenemos una boda tal. Nada, tú le dices, me dijo a mí, tú le dices que se te pinchó una goma y yo te perdono el pecado. Bueno, cuando llegamos al otro, el novio ya un poco reacio y tal. No, no, se nos pinchó una goma. Aquí está Javier. Digo, sí, efectivamente. Tuvimos que pasar por ahí. Esa es una anécdota muy buena. En los bailes, ellos mismos pedían la foto. Y si veías alguna reunión de chicos y chicas y tal, una foto. A lo mejor viejos o doce chicos. Entonces, se hacían las fotos y son doce fotos que hacía después. Y se las llevaba. Tengo una que me mandaron a buscar para hacer la foto en el féretro, en la casa. Sí, es un capricho de familias que querían tener ya las fotos. Me parece que de una sola nada más. En el paisaje se hice muchas. Hicen vistas de Aría. Hicen unas postales muy buenas. Vistas generales de Aría. Digitalizadas ahí me parece que hay unas cuatro o cinco mil. Pero en general hay fotos de carnet, de familias numerosas. En fin, se lo llevaron ellos para ir digitalizando y no van a estar seleccionando y tal. Pero después hay más aquí en mi casa. Todavía muchos negativos. Que no se han podido digitalizar porque tienen mucho trabajo. Tengo montones de carretes ahí. En cajitas de plástico de esas enrolladas. Con los nombres por fuera. Boda de fulano. Yo no sé cómo aguantó eso tanto tiempo ahí metido en una troja que tenía yo ahí. Incluso se me estropearon muchos negativos porque estuvimos en reforma en la casa. Y después eso, yo no me preocupé de eso. Yo vio y se mojaron las placas estas de 6x9. Y se quedaron hechos un blog. Un blog que todo pegaba ahí. No se puede aprovechar. Yo nunca llegué a pensar que se llegara a este extremo. De que hoy ya en las revistas y todas esas cosas van saliendo fotografías antiguas. De esas que yo he publicado. O sea, el centro de datos le ha dado mucho impulso a todo esto. Ahí lo que salía. Es que no tenía tiempo de ser artísticamente. Sino a ver lo que se hacía en fotografía y archivar. Y ahí están en cajas. Cuando me jubilé compré otra ampliadora. Una ampliadora nueva. Y no la he tocado. Ahí la tengo guardada. Y todos los atriles. Preparé un cuarto oscuro. Porque el que tenía ya lo había desechado. Hice primero ahí en el garaje. Después lo quité. Cuando ya me fui a trabajar a la caja. Digo, ¿para qué quiero esto aquí? Si Mario Ferrer, que fue el que me hizo una entrevista una vez aquí. Y después vino y vio que tenía material ahí. Empezó el hombre a... Dice, pues nada. Y empezó con digitalizar todos esos negativos. Y después me da unos albus con la fotografía. Tengo ahí cuatro o cinco archivadores grandes. Según van ellos digitalizando, la foto me la mandan a mí. Ah, está en Punta Mujeres. Está en Punta Mujeres. En las salinas de mi tío Ventura. La primera televisión que se montó en Ariadna la traje yo. O sea que representaba la file. La file, la crujome, máquinas de coser. Todo eso lo tenía yo aquí. Yo no era más que venta, comisión. Esto es en La Graciosa. Esto es en La Graciosa. Aquí ve usted un niño descalzo. En la iglesia ya demostró otra. Yo le hice las fotos en la iglesia. Está muy bien. Estos eran unos amigos míos. Yo me quedaba en la casa de esta. O sea, siempre me iba a casa de los padres de esta chica. Y entonces cuando se casó fui a hacer la foto. Yo fui a La Graciosa dos veces. Estas son niñas de un colegio. De mala. Esta está bonita, con el lazo arriba. Después de esta exposición estuvo en La Oliva también. Estuvo dos meses allí también. Fui yo por dos veces también a La Oliva. Por ver cómo reaccionaba ahí la gente. Me encontré con una excursión. Una guagua que llegó allí también. Y la guía era de aquí, de ahí. Se vio conmigo y tal. Le gustó mucho, sí.